Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Saludos señores, buenos días, RD por Luna TV, canal 53, esperando que hayan tenido un buen fin de semana, aunque fue un fin de semana trágico, con muchas actividades también políticas y todo eso, pero estamos aquí, por la gracia de Dios, una vez más en Luna TV, canal 53. Entonces, hoy es lunes 3 de octubre del año 2022 y a mi lado mi compañera Esmeralda Espejo. ¿Qué tal, amiga? Buenas tardes, José, buenos días. Ese es el otro, eso es, ¿cómo se llama? A Richa y a Alberto. Lo dice el pueblo. Lo dice el pueblo, ¿cómo se llama? Eso lo dice un pueblo. Buenos días, gracias por estar con nosotros a través de Luna TV, canal 53. Inicia ya Buenos Días, RD, a través de sus diferentes plataformas. Decía mi compañero, muchas noticias trágicas y lamentables, eso es verdad. Tanto en nuestro país como en otras partes del mundo y también en nuestro país sigue la política, sobre todo lo que tiene que ver con el partido de la liberación dominicana, donde ya quedan pocos días para ellos presentar, ¿verdad? ¿Cómo que le llaman ellos? No son, no son unas elecciones que ellos le presentan como tal. La consulta. La consulta ciudadana, donde los peledeístas y personas que no estén en ese partido, pero que sí quieran decidir y elegir quién es el candidato del PLD, lo podrán hacer el 16 de octubre. También a nivel internacional, movimiento político, y es uno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, las elecciones en Brasil. Pero aquí estamos, en vivo, Abel Martínez, es decir, que como siempre, el fin de semana, pues, en movimiento, eso mismo, buscando esos votos para que la gente se lo dé este 16 de octubre y pueda ser el candidato del PLD. Dice el alcalde de Santiago y aspirante a la presidencia, Abel Martínez, que el 16 de octubre se abre el camino para que el PLD, para que un PLD renovado, asuma las riendas del Palacio Nacional. Dice Abel que tiene esperanzas de que en el 2024 su partido vuelva a ocupar el Palacio Nacional. Así es, Abel Martínez, que está muy activo, pero también anda la señora Margarita Sedeño, ex vicepresidenta de la República, anda detrás de los votos para ganar la candidatura del PLD, que ahora será el 16 de octubre. Hoy estamos a tres, estamos hablando de 13 días para esta consulta ciudadana, como le ha llamado el Partido de la Liberación Dominicana, donde pueden votar los miembros del PLD y también aquellos ciudadanos que no sean miembros de ningún partido político. Hay mucha gente que no pertenece a ningún partido y eso, si quieren, si desean hacerlo, por Domínguez Brito, por Margarita, por Abel o por los otros tres, que no vale la pena ni mencionar porque las contiendas serán entre Margarita. No, no, pero no digan que no vale la pena. No, pero ¿y para qué? Yo no le doy mi tiempo. Es que ellos están ahí, tienen derecho y están iniciando. Yo no he dicho que no tienen derecho, yo lo que digo que no tienen la... No, no, porque hay personas que les gusta votar su voto con B, o sea, votarlo con B. Pero que si no se inicia usted ir votando por alguien que usted crea, aunque tenga pocos votos, y no hablo solamente cuando tiene que ver con el PLD, sino también con elecciones nacionales. Mire, yo lo digo en el sentido, no es que no valen la pena, yo lo digo en el sentido que si usted quiere ganar, o tiene ahora mismo posibilidades, o quiere, tiene ese deseo de estar con un candidato ganador, hágalo por Margarita, por Abel o por Domínguez Brito. Que a propósito de eso, una candidata que usted no quiere mencionar, que es Karen Ricardo, dijo que el presidente Luis Abinader es un presidente de buenas intenciones, pero con funcionarios malos. Esa quiere hacer también, estoy buscando votos ahora para la selección del PLD. Está bien, pero ¿y qué hizo Margarita? Que se preocupa por su partido. ¿Y qué hizo, por ejemplo, Margarita hace una semana? Que se preocupa por su partido. Que se presentó en la actividad de Abel. Ahora, el que sentimos bajito, el que sentimos bajito, aunque estuvo una entrevista a nivel nacional, en un canal a nivel nacional, es a Domínguez Brito. ¿Qué pasa? A Domínguez Brito se supone que es un candidato o un aspirante potable. Sin embargo, hemos visto que ha bajado. Si es por sonar, como lo decimos, por estar en la palestra todos los días, a cada momento, es Abel Martínez el ganador del PLD. Si es en la parte mediática. Nada más no es sonar. No, bueno, estoy hablando que si es por sonar, si es por sonido, por emitir declaraciones, Abel Martínez es el candidato del PLD. Yo diría que más de sonido de Abel es que realmente se ve un trabajo que está realizado cada fin de semana en los diferentes pueblos del país. Que está haciendo trabajo y está sonando. No solamente suena. Porque cuando viene a ver, Domínguez Brito está trabajando. Calladito. Calladito. ¿Cómo es él? Calladito. Quizá está trabajando ahí. ¿Quién fue que dijo una vez que los calladitos eran más? Eduardo, pues. Pues Eduardo, me yo. Dijo que los calladitos eran más. Bueno, a él le lusa, a Eduardo, porque calladito ahí, ahí se quedó de nuevo en la Cámara, en el Senado de la República. Sí. Calladito, sin hablar nada y todo el mundo que no lo quería. Pero, pero lo que tiene que ver con el PLD, en el PLD, esa es la realidad, señores. Abel Martínez y Margarita son los más potables desde el punto de vista mediático y lo que han hecho y el sonido que han logrado en esta campaña interna del PLD, sin duda alguna. Ahora, ahora, no es igual un despliegue, despropaganda, declaraciones, a llevar a la gente a votar ese día, que hay que llevar a sus compañeros a votar, hay que convencerlos para votar. ¿Cómo le llaman? ¿La logística? ¿Usted sabe cómo es la logística? La logística, claro, el meneo económico. El pollito para el que come, los 500 pesos que te voy a buscar. Y Abel Martínez, también hay que señalar, es la primera vez, es la primera vez, contrario a Domínguez Brito y contrario a Margarita, porque Margarita, aunque no lo ha hecho ella como figura principal, sí lo ha hecho acompañando a otros. Como el caso que fue la vicepresidenta junto a Danilo Medina. Exactamente, acompañó dos veces a Danilo recorriendo el país y también con su esposo, en su momento, Leónel Fernández, cuando fue primera dama. Abel Martínez es la primera vez que aspira a una candidatura presidencial, tampoco es que aspira a la presidencia, porque nunca lo ha hecho, pero es la primera vez que aspira a una candidatura dentro de su partido y eso habría que ver cómo cuaja, así en buen dominicano, cómo eso cae en aquellos que no son del PLD para llevarlo a él como candidato. El 16 de agosto ya está aquí, el 16 de, perdón, de octubre ya está aquí, en 13 días, y yo creo que está cerca, yo creo, no voy a decir que todo está definido, pero Abel Martínez tiene que demostrar ahora ese liderazgo que ha mantenido durante todos estos años a nivel como diputado de la República, pero que siempre ha sido en Santiago, un liderazgo aquí en Santiago y una parte de Santiago también, que es la zona 1, que es su zona electoral. Habría que ver qué impacto tiene Abel en toda la provincia, que se dice que está muy bien y en otros puntos del país. También es el termómetro para ver si realmente hay un PLD unido donde no se está marcando a un aspirante, hablamos claro, no está la presencia ahí o el don de mando de jefismo de Danilo Medina, también ese será el momento para medir esa situación en el PLD porque sabemos lo que pasó en un pasado reciente y todavía la gente comenta esto, pero dicen que la candidata favorita este, Danilo, dejará un Danilo Medina pasar a Abel Martínez. Abel Martínez que sabemos que siempre, y así lo ha demostrado, y lo sigue demostrando y lo distingue cuando va a actividades, se encuentra con él, de Leonel Fernández Reina. Le conviene o no a Danilo Medina que sea Abel Martínez el candidato. Todo eso se va a medir el próximo 16 de agosto. Y yo creo que gane quien sea, que realmente el que elija la gente que vaya a votar ese día en esa consulta, pues le conviene al PLD dejar que ese sea el que de verdad sea el candidato de ellos. Porque otra división en el PLD podríamos decir que hasta puede desaparecer y convertirse en un PRD. Estuve hablando el fin de semana con un miembro del Comité Central del PLD, amigo nuestro, hace muchos años, y él nos decía que si el PLD ahora en esta contienda del 16 de octubre termina como aquella ocasión entre Leonel Fernández y Gonzalo Castillo, esta será ya la sepultura del Partido de la Revolución Dominicana y sus aspiraciones serán remotas para volver al poder. O sea, tiene que salir bien el PLD por el bien del PLD. O sea, si gana la señora Margarita, en el caso hipotético, y Abel Martínez no está conforme, entiende que le hicieron fraude, entiende que, como dice por allí, le jugaron cucaramácara para sacarlo de circulación, entonces viene una crisis, se iría a Abel Martínez del PLD para Fuerza del Pueblo, es lo más lógico, o se quedaría allí aguantando, soportando cosas, a esperar su momento, que es lo que mucha gente entiende, que si pierde debería quedarse. Como en un momento lo hizo el expresidente Danilo Medina. Danilo Medina le renunció a Leonel Fernández Rey en un momento, se mantuvo callado, callado por muchos años. Pero nunca enfrentó al partido. Creando su estructura, no calladito, creando su estructura, sembrando raíces, y por eso ese, que lo veíamos como una batata, como que no iba a ser nunca presidente de la República, fue presidente por dos ocasiones. Ahora, hay una diferencia. Hay una diferencia, cuando Danilo Medina salió del PLD, del gobierno, me refiero, del gobierno del PLD, que era secretario de la Presidencia, tengo entendido, sí, secretario de la Presidencia, en ese momento era secretario, ahora es ministro. Entonces, Danilo Medina se quedó, ahora para dónde iba Danilo Medina, si se iba del PLD. Sin embargo, si Abel Martínez no quedara conforme con el resultado de las elecciones, lógicamente, si no sale ganador, si no queda conforme, ¿a dónde iría Abel? Abel sí tiene a dónde ir. Contrario a Danilo, Danilo no tenía a dónde ir. Abel Martínez sí tiene un nicho, ¿a dónde ir? Lo están esperando allí con los brazos abiertos. Bueno, Abel, hasta del PRM le están tirando piropos. Exactamente, o sea, hay que ver. Puede caer en cualquier lugar. Mire, la política es compleja, es complicada, porque el PRD le dio el apoyo a Danilo Medina en su momento. O sea, cosas que yo pensé que nunca iba a pasar. Y ahora se habla de que andan hablando ahí Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Y Miguel Vargas, dos hombres que echaron pleitos terribles a lo interno, eso fue lo que produjo la expulsión de Hipólito del PRD en su momento. Pero nada, por otra parte, Margarita Cedeño está exhortando a todos a votar en la consulta del PLD el 16 de octubre, ahora en 13 días. Ella es la ex vicepresidenta de la República y ex primera dama, la señora Margarita Cedeño. Dijo que el PLD es el partido del consenso y que este 16 de octubre vamos todos a votar para que vuelva a la estabilidad social y el progreso del país, ha dicho la señora Margarita, y está con parte de su equipo de trabajo en una de sus actividades. Vamos a ver entonces las imágenes donde se pronuncia el aspirante a la presidencia, el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Adelante, señor director, con las imágenes. ¿No están? No, bueno. Bueno, también Abel Martínez tenía actividades el fin de semana donde ahí está exhortando a que voten por él también el 16 de octubre. Bueno, ahí está. Miren, señores, por otra parte, vamos a seguir hablando de elecciones, pero ahora vamos a ir un poquito más lejos, ¿verdad? Bueno, el tema, ¿eso es el tema? De Brasil. Todo este fin de semana, Brasil y sus elecciones. Sí, Brasil, Brasil estaba escogiendo a su presidente este fin de semana, precisamente ayer, domingo, donde salió ganador en la primera vuelta el ex vicepresidente del Brasil, Luis Ináxio Lula da Silva, quien sacó un 48% contra un 43% de Bolsonaro, que es el actual presidente del Brasil. Dice Lula, luego de las elecciones, que eso fue una prórroga. O sea, una prórroga porque el triunfo viene en la segunda vuelta. 47,77% de los votos válidos, ahí está, con 47,77% de los votos válidos y el actual mandatario, Jair Bolsonaro, aparece en un segundo lugar con 43,77%, tras haberse descurtado el 96,20% del total, según los datos oficiales. Una, en los últimos meses o los últimos días, sabemos cómo Lula subió. Y va ganando Bolsonaro en todo el proceso, en todo el proceso de ayer. Y a la última hora se fue arriba Lula. Bolsonaro en un momento, ¿verdad? Venía, o sea, decía que podría ganar. Luego, entonces, hace unos días o unos meses, Lula sube. Y lo que se ve, lo que se puede ver es que el próximo presidente de Brasil pueda ser Lula da Silva. ¿Por qué? Porque los demás que aspiraban a la presidencia, que sería como usted dice aquí, lo del PLD ahora, que nadie lo conoce. No, los partidos pequeños. Que son un 3, que obtuvieron un 3%, un 4%, son más afines del partido de Lula que del partido de Bolsonaro. Entonces, esto puede ser que esta gente se sume a Lula, ya que viene como quiera con un porciento mayor, pero es como también decimos, en la política nunca se sabe. Porque el presidente actual de ese país sabemos, señores, que es derechista. Y se están apostando temas, no solamente en Brasil, sino a nivel mundial, que es lo que tiene que ver con el género, con lo que tiene que ver con la familia y todo esto, que es lo que se le está enseñando a los niños. Y hay mucha gente que tal vez son más callados y votarían por Bolsonaro por ese tema, por lo que tiene que ver con la equidad de género y demás, y lo que tiene que ver con la familia, porque siguen esa línea, de que no quieren que a los niños, a los jóvenes se les enseñe tanto y se les hable tanto, de que usted puede ser un palo, de que usted pueda ser, lo que usted decide hacer, como se está tratando de enseñar en esos días. Entonces, esto tal vez hizo que fuera una sorpresa, que Bolsonaro después, que se veía más abajo que Lula, pues obtuvo esta puntuación, que sigue siendo menor, pero que van ahí muy cercano. Entonces hay que ver qué va a pasar el próximo 30 de octubre en Brasil, si este hombre de nuevo llegara a la presidencia, y por eso es que en la política nunca se sabe, porque en un momento podíamos decir que Lula estaba allá, que jamás podría entrar a la política de ese país. Y sin embargo, miren cómo está ahora. Pasa que en Brasil hubo una persecución, y parece que fue así, porque Lula fue condenado muchísimas veces, y de la misma forma que fue condenado, fue también puesto en libertad, partiendo de que el debido proceso no se llevó a cabo de manera correcta. Y por eso el señor Lula, que tiene una buena aceptación, incluso dentro de los dominicanos, en toda esta región, el señor Lula tiene un cariño, un aprecio de manera especial, y no se descarta que vuelva a ser el presidente. También hay que decir que Bolsonaro tiene buen arraigo allí en Brasil. Pero ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Él lo dijo antes de las elecciones. Fue de poquito la diferencia. Él lo dijo que nadie ganaba en la primera. Él dijo que Lula no ganaba en la primera vuelta. Él lo dijo. Y ahí está la demostración de fuerza que tiene Bolsonaro. Y lo que digo, ¿por qué tiene esa fuerza Bolsonaro? Por eso mismo hay gente, señores, de cierta edad, que tal vez no salen tanto a las calles, igual que aquí, pero sin embargo, en un momento, quieren que esa persona sea presidente, como pasó con Donald Trump en Estados Unidos. Que hay una parte que son los que menos se sienten, pero que sí están de acuerdo con la política y con la forma de mercadearse, más bien, de Donald Trump. Y lo mismo pasa con Bolsonaro. O sea, que no sabemos, pero lo que se puede perfilar, ver así tal vez, es que sea Lula, pero todo puede pasar en la política y puede quedarse de nuevo en este señor. Así es. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a presentar entonces las imágenes del alcalde Abel Martínez que hizo el fin de semana. Y otros temas importantes. Así es. Ya volvemos.